La cinta Mi Reyes contra Godínez es una película de comedia que presentará una historia poco convencional que promete hacer reír al público. Regina Blandón es una de las protagonistas de este proyecto y reveló los detalles sobre el papel que jugará en esta trama. Pues Michelle Curi es una mi reina, hermana del mi rey Santiago Curi, que interpreta Pablo Lyle. Y pues son unos hermanos que han estado muy sobreprotegidos por sus papás y en una burbuja y muy acomodados toda la vida hasta que el papá falta. Entonces se tienen que hacer cargo de la empresa familiar, la zapatería Curi, y entran a la oficina con todos los godines y pues ahí empieza el lío, ¿no? Y el lío y el lío amoroso y el no y así, entonces está muy divertido. Pues está bien padre, está bien padre escrito, comedia, necesitamos reír. Pablo Lyle se enfrenta a su debut en cine con el rol protagónico dentro de esta película y confesó cómo se siente al formar parte de esta particular historia que pretende eliminar los estereotipos de los mi reyes y los godines. Pues mira, estoy muy feliz de estar debutando en cine con este protagónico, con esta historia increíble, con esta producción. Es una comedia súper padre, ha sido muy difícil hacerla porque, híjole, tardamos horas haciendo una escena pero nos morimos de risa todos. Siento que es un personaje que busca un poco más en su interior, trata de llenar sus vacíos con cosas más espirituales, no lo logra, pero lo intenta. Darío Ripoll dará vida al personaje antagónico y comentó acerca de lo que pretenden proyectar en ambas tribus urbanas y cómo podrían lograr la convivencia. Bueno, pues habla precisamente de estas dos tribus tan diferentes entre sí, pero tan iguales, ¿no?, que en la película lo van a ver. Y pues habla de cómo en una situación extrema estas dos tribus, los godines y los mi reyes, tienen que huirse en un proyecto en común. Sí, pero fíjate que no, también no es el chale, ñeñeca, ñeca, no, no es el villano, la verdad que es un villano muy adorable, ya lo verán. Cristian Vázquez dará vida a uno de los godines y esto implica un recto para el actor ya que estaba acostumbrado a otro tipo de historias. Sin embargo, expresó su emoción hacer partícipe en cintas de comedia. Bien, porque como que curiosamente había hecho mucho cine y había hecho mucho cine de época. Cómo me siento, ahora siento comedia, es muy divertido, es muy difícil hacer comedia. Creo que es una de las cosas más difíciles y más en cine porque todo es muy estético, muy mecánico, muy preciso. Lo que buscamos con esto y trabajando con Chava es también abordarlo desde el lado humano, no desde el juicio, porque si no ahí nos vamos a quedar en el pastelazo. Para Blabla Show, Carlos Vanegas.